Ustedes recordarán que se está haciendo una gestión de conciliación, de convencimiento para algunas empresas que tienen adeudos y que tienen posibilidad de pagar. Hablamos de que 15 empresas debían en general 50 mil millones de pesos, sólo hablamos de 15, de esas 15 ya se tienen garantizadas. Las empresas de los 50 mil han llegado a ofrecer arreglos para pagar 15 mil millones. Hay quienes están en disposición de llegar a arreglos, hay quienes de plano no quieren pagar, porque esto es una mala costumbre.